En el punto limpio, a todos los vecinos les dejan hierrar al día un máximo de 60 kilos de este residuo. Lo recogemos en un contenedor de 30 metros cúbicos y cuando está lleno lo transportamos a un vertedero de escombros, que es distinto que el vertedero de basura urbana, de residuos urbana. Es una campaña que ha organizado la delegación para intentar acercar a los vecinos y a todo lo que es la ciudad de Leganés, la gestión de residuos y el nivel de gestión que hacemos para intentar concienciarles y que nos ayuden a reciclar mejor nuestros residuos. Hoy en concreto les hemos hablado de los sistemas de recogida que tiene el ayuntamiento implantados en el municipio, los residuos que gestionamos, la competencia que tiene el ayuntamiento sobre ellos y dónde terminan. También todas las relaciones que se establecen entre el ayuntamiento y los actores del sector del mundo de los residuos. Tenemos un objetivo que está implantado en la legislación, en la ley de residuos, de reciclar el 50% de los residuos urbanos antes del 2020. El ayuntamiento el esfuerzo que está haciendo es implantar nuevas recogidas, aumentar las recogidas que ya hacemos y campañas de este estilo, como esta charla, para intentar que los vecinos colaboren y consigamos reciclar más cantidad de residuos. Lo que hacemos es recoger el cartón y el papel de los vecinos en la vía pública a través de los contenedores. Si metes el cartón dentro del contenedor, está garantizado por el ayuntamiento que eso se va a reciclar. Es un reconocimiento que da a los ayuntamientos por la gestión del residuo de papel y cartón, porque esté todo controlado. Básicamente, todos los sistemas de recogida, los contratos que tiene el ayuntamiento, contenedores y dónde termina el cartón. Y todo eso está controlado desde el ayuntamiento y es lo que nos han certificado.